T-Wild and Wild, con mucho style, el Wild and Rookie one more time, en Free Soul Music. Dicen que no crees en el amor, y que fue culpa mía lo que te pasó, que el pasado te persigue todo el tiempo, que se apagó la llama y que eres piedra por dentro. Para mal o para bien siempre hay comentarios, siempre hay cien historias dentro de un diario, y nunca comprendiste que estaba pasando. Sin pensar o sin dudarlo, en un solo momento, y yo te juro ante Dios, que no fue mi intención, lastimar el mismo centro de tu corazón un día, y transformarte en lo que sos. Baby, lamento mucho haberte lastimado, en mi corazón. Baby, my love, la forma cruel en la que te he tratado, como sin razón. Y nunca creí, que lo nuestro llegara a su fin, te esperas en contentos, lo que todo el tiempo, te hablaron mal de mi, guiado el cuanto sufrir, el cuanto odio que por todo en ti. Y adentro de mi pecho, y en el firmamento, una estrella comienza a morir. En una esquina tú y yo, sin pensarlo, perdiendo el control, nos quedamos en la disco matando el dolor, tú sabes que yo fui tu amor, que pena todo terminó. Y se lo llevo el viento, pero quedó en mi cama el aroma a tu cuerpo, aunque murió el amor, sobrevive el recuerdo de cuando te hacía el amor. Dicen que no crees en el amor, y que eres culpa mía, lo que te pasó, que pasando te persigue todo el tiempo, que se apagó la llama y que eres piedra por dentro. Para mal o para bien, siempre hay comentarios, siempre hay cien historias dentro de un diario, y nunca comprendiste que estaba pasando, nunca creíste en mi amor. Nunca creí, que lo nuestro llegara a su fin, y esperas en contentos, lo que todo el tiempo, te hablaron mal de mi, guiado el cuanto sufrir, el cuanto odio que por todo en ti. Y adentro de mi pecho y en un firmamento, una estrella comienza a morir. Guaylan what you're about to terreo de la maquilidad. Guaylan rogui